bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa en este vídeo quiero mostrarles el sistema de afiliados builderall nosotros al momento de que contratemos un plan de pago de builderall en automático nos convertimos en afiliados vamos a tomar de ejemplo el plan premium digamos que lo contratamos inmediatamente vamos a tener acceso a más de 40 herramientas en caso de que quieras tener más detalles en la parte de aquí arriba voy a dejarte una tarjeta para que puedas ver la comparación entre los planes de builderall ya que ingresemos a nuestra oficina contaremos con una página para promocionar la plataforma ese link contiene nuestro número de afiliado entonces nosotros si lo compartimos a una persona que esté interesada en todas las herramientas que ofrece la plataforma y decide contratar de igual forma el plan premium automáticamente te estarás llevando el 30 por ciento de comisión esto lo voy a borrar ya quedó bien entonces te llevas el 30 por ciento y esto va a ser mes con mes cada vez que esta persona renueve su plan a esto le llamamos ingresos recurrentes y aquí viene lo interesante si esta persona hace lo mismo y comparte su link de afiliado y encuentra una persona que contrata de igual forma el plan premium aquí lo vamos a poner también se estará llevando el 30 por ciento de comisión así como a ti que compartiste ese link pero no sólo eso también tú te estarás llevando el 30 por ciento de comisión a esto se le conoce como el sistema de dos niveles para que quede más claro en pantalla podemos ver una tabla con el porcentaje en comisiones aquí tenemos planes de builder all cheetah marketer premium y funnel club prácticamente todos te ofrecen el 30 por ciento sólo recordar que el plan cheetah solamente ofrece el 30 por ciento en el primer nivel en el segundo nivel no hay comisión y aquí vuelvo a repetir todos los usuarios con cuenta activa son afiliados cualquier plan que contrates podrás promocionar builder all y ganarte tu comisión esto es una buena noticia porque de esta forma le abre las puertas para personas iniciantes que tal vez no cuentan con el suficiente presupuesto podrán contratar desde el plan cheetah para promocionar builder all claro que aquí llevaría un poco más de tiempo ya que tendrías que empezar a crear tus propios embudos de venta algo que ya tiene el plan for no club ya cuenta con más de 600 embudos en el cual podrás utilizar para captar prospectos crear tu agencia de sitios web ya cuenta con embudos chat bots crear cursos online encuestas y así otras herramientas que son muy útiles para tu negocio online en la descripción del vídeo voy a dejarte un link en el cual te muestro cómo puedes conseguir tus primeros clientes como afiliado de builder all si tienes alguna duda puedes dejarme algún comentario y con gusto te responderé sería todo gracias hasta luego